Se nos veía bien Nada para agregar Besos color de miel Pero detrás la sal Pero faltaba más Más que una sola piel Para reconocer Que eras otra mujer Distinta de la que me enamoré Mentira Lo nuestro fue una mentira Tan solo tiempo perdido Entre unas sabanas frías Frías Mentira Lo nuestro fue una mentira Un simulacro de incendio Entre dos almas perdidas Lo siento por dentro Pero eso es mentira Se nos veía bien Nada era tan normal Besos color de miel Pero detrás la piel Pero faltaba más Más que una sola piel Para reconocer Que eras otra mujer Distinta de la que me enamoré Mentira Mentira Lo nuestro fue una mentira Tan solo tiempo perdido Entre unas sabanas frías Frías Mentira Lo nuestro fue una mentira Un simulacro de incendio Entre dos almas perdido Entre dos almas perdido Lo siento por descender Mentira A tiempo pude reconocer Que eras otra mujer Mentira Lo nuestro fue una mentira Mentira Un simulacro de incendio Entre dos almas perdidas Mentira Lo nuestro fue una mentira Mentira Historia no verdadera Solo cuentos de mentira Con el mismo suite Completo Mentira Mentira Lo nuestro fue una mentira Mentira Solamente vos interés Amante de la hipocardía Mentira Lo nuestro fue una mentira Tan solo tiempo perdido Entre unas sabanas frías Mentira 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 ¡Gracias!